Con una visión más positiva en esta etapa de la pandemia por COVID-19, los empresarios de la región se preparan para la reactivación de las actividades turística y económicas, siempre ponderando la salud y siguiendo con las acciones de prevención. Arturo Ortega Contreras, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, afirmó que la gran reflexión es que las cosas no volverán a ser igual que antes y comparte los resultados de la reciente reunión virtual entre el empresariado local. Interactuar, llevar a cabo alguna aportación de lo que podemos hacer y realmente la convocatoria fue muy nutrida, sí se participó un sector importante de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, a lo que vamos a darle seguimiento a este plan de trabajo ordenado. Estimó que es el momento de mostrar unidad y fortalecimiento de la gente y el destino turístico, por lo que preparan un plan de trabajo ordenado para la reactivación de la industria turística en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Los objetivos principales es que fortalezcamos cada vez más a esta industria turística con mayor responsabilidad que genere confianza a nuestros visitantes. Finalmente agradeció a quienes respondieron a las medidas planteadas por las empresas y agregó que seguirán apegados a las medidas de seguridad que establezcan las autoridades. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.